qué tal muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo de diseño mecánico en este vídeo tutorial de solidworks vamos a aprender a crear esta pieza que se muestra en pantalla para crear esta pieza nos vamos a estar basando en este plano del lado derecho y las operaciones que vamos a estar utilizando son la operación de extruir y la operación de nervio entonces vamos a comenzar antes de continuar te invito a que te suscribas al canal para seguir subiendo este tipo de contenido ok vamos a irnos a la parte superior de solidworks y aquí vamos a seleccionar pieza vamos a aceptar vamos a seleccionar el plano planta vamos a seleccionar croquis y nos vamos a ir a la pestaña croquis aquí vamos a seleccionar círculo vamos a trazar tres círculos en el origen de esta manera y en esta parte del plano vamos a crear cuatro círculos dos que sean concéntricos y dos más igual que sean concéntricos vamos a dar escape vamos a seleccionar cota inteligente y vamos a cortar estos círculos vemos que este círculo tiene un radio de 42 milímetros entonces vamos a colocar 84 milímetros al siguiente círculo le vamos a colocar una cota de 50 milímetros y a este círculo le vamos a colocar una cota de 30 milímetros vemos que estos que esta pieza tiene unos redondeos de 22 milímetros entonces a estos círculos les vamos a colocar una cota de 44 milímetros y a este círculo una cota de 18 milímetros vamos a dar escape ahora vamos a seleccionar este círculo vamos a mantener presionada la tecla control y vamos a seleccionar este otro círculo nos va a aparecer este recuadro lo que vamos a hacer va a ser seleccionar hacer igual y aceptamos ahora vamos a seleccionar este otro círculo más pequeño vamos igual a mantener la tecla control presionada seleccionamos este otro círculo y le decimos que sean iguales vamos a dar escape vamos a aceptar al parecer seleccioné nuevamente el círculo de 44 milímetros vamos a dar escape nuevamente vamos a dar control z y vamos a hacer un poco más pequeño este círculo ok ahora nuevamente seleccionamos este círculo mantenemos la tecla control presionada este otro círculo le decimos que sea igual este círculo igual mantenemos la tecla control presionada este otro círculo y le decimos que sea igual y aceptamos ahora vemos que hay una separación de 58 milímetros nuevamente seleccionamos cota inteligente de este punto a este punto colocamos 58 milímetros ahora vamos a dar escape vemos que estos dos círculos no están a la misma altura entonces lo que vamos a hacer va a ser seleccionar este centro mantenemos la tecla control presionada seleccionamos este otro centro y le vamos a decir que sean horizontal y aceptamos ok ahora vamos a irnos nuevamente a la pestaña croquis y vamos a seleccionar línea vamos a trazar una línea de este punto si nos acercamos a este círculo nos aparecen estos cuatro puntos vamos a seleccionar este punto y vamos a trazar la línea hasta este otro punto damos escape ahora vamos a buscar el punto medio de esta línea si nos acercamos no va a aparecer el punto medio lo seleccionamos y vamos a mantener presionada la tecla control y vamos a seleccionar el origen ok nos aparece este recuadro vamos a seleccionar hacer vertical y aceptamos ahora vemos que nos indica una cota de 100 milímetros de centro a centro entonces nuevamente seleccionamos cota inteligente del origen al centro de estos círculos hay una separación de 100 milímetros ahora vamos a irnos nuevamente a la pestaña croquis seleccionamos línea trazamos una línea de este punto a este punto damos escape ahora vamos a hacer a mantener la tecla control presionada seleccionamos la línea este círculo y le decimos que sea tangente aceptamos nuevamente mantenemos la tecla control presionada seleccionamos este círculo y la línea y le decimos que sea tangente ahora nos vamos a ir nuevamente a la pestaña croquis y aquí vamos a buscar recortar entidades la vamos a seleccionar ahora manteniendo el botón izquierdo del mouse vamos a arrastrar y recortar esta parte de la línea hacemos lo mismo de este lado mantenemos el botón izquierdo arrastramos y recortamos esta parte de la línea ahora vamos a colocar una línea constructiva en esta parte de línea seleccionamos línea constructiva y del punto medio de esta línea hasta el origen damos escape ahora nuevamente nos vamos a la pestaña croquis y aquí vamos a buscar crear simetría de entidades la seleccionamos y en esta primera opción nos pide las entidades a las que les queremos hacer simetría en este caso sería nada más esta línea marcamos la casilla copiar y con respecto a vamos a seleccionar la línea constructiva y aceptamos ok ya tenemos nuestro croquis completamente definido ahora nos vamos a ir a la pestaña operaciones y aquí vamos a seleccionar extruir saliente vamos a extruir 20 milímetros en contornos seleccionados seleccionamos este contorno este contorno este contorno este contorno y este contorno vamos a colocar 20 milímetros y aceptamos y vamos a cambiar la escena un blanco simple y vamos a aplicarle material vamos a irnos a al árbol de operaciones seleccionamos material botón derecho editar material y aquí vamos a seleccionar 1 a 0 1 a 0 10 20 aplicamos y cerramos ok ahora nos vamos a ir nuevamente aquí al árbol de operaciones vamos a desplegar la operación de saliente vamos a seleccionar el croquis y nos vamos a ir nuevamente a la pestaña operaciones vamos a seleccionar extruir saliente y ahora vamos a seleccionar este contorno y lo vamos a extruir 45 milímetros aceptamos y ya tenemos este saliente ahora vamos a crear esta pestaña o este si esta pestaña entonces vamos a seleccionar la vista lateral vamos a dar control 8 botón derecho botón derecho croquis vamos a seleccionar la línea y vamos a trazar una línea de este punto hasta este punto damos escape vamos a salir del croquis ahora nos vamos a ir a esta pestaña de operaciones vamos a seleccionar nervio nos van a aparecer automáticamente estas estas dos líneas vemos que nos indica un espesor de 10 milímetros dejamos 10 milímetros y dejamos seleccionada la segunda opción de ambos lados únicamente aceptamos vemos que aquí nos aparece un error de de reconstrucción vemos que nos aparece un error de reconstrucción que nos dice que el error resultante no se entrecruza con el modelo existente ok vamos a salir de esta operación y vamos a editar el croquis vamos a dar en editar el croquis control 8 vamos a eliminar esta relación de coincidente la seleccionamos y la suprimimos ok ya tenemos libre este extremo vamos a decirle que este punto mantenemos la tecla control presionada y esta cara sean coincidentes ok ahora vamos a agregar una cota de este punto hasta este punto de punto 5 milímetros y aceptamos vamos a salir del croquis y vamos a regresar a la operación de nervio seleccionamos la línea y únicamente aceptamos ok vemos que nos sigue apareciendo el error entonces vamos a necesitar agregar un poco más de distancia entonces vamos a editar el croquis nuevamente y vamos a cambiarle a 1 milímetro y aceptamos seleccionamos el croquis nos vamos nuevamente a operaciones vamos a salir del croquis lo seleccionamos nos vamos a operaciones y seleccionamos nervio aceptamos y ya tenemos este nervio creado vamos a verificar la masa de esta pieza nos vamos a calcular y aquí vamos a buscar propiedades físicas la masa de esta pieza es de 2384 gramos con un acero IC1020 ok bueno eso sería todo por el video de hoy no olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video